Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autor le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Dejame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ey Cuando te pones sunblock Baby déjame entrar Dale, quítame el look, ey Yo me la posaría contigo Viendo TikTok, ey Déjame sorprenderte, ey Déjame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú que me quito Diablo, que pincete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solito Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola Tú loca eres una abusadora Voy a buscarte una cerveza Y de ver cora Yo, yo, yo